¿Qué es la mancomunidad? 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 de Piñas. Aparte de eso, hemos firmado ya un convenio con el CONADIS para que Piñas tenga un centro de rehabilitación. Aspiremos a que durante este año se consolide ya la conformación y el funcionamiento pleno del Patronato de Amparo Social Municipal, para poder a través del Patronato hacer labor social, no clientelar, ni para que le agradezcan a Joseph Cueva, sino para que ser gobierno municipal, como la primera institución de nuestro cantón, la que haga presencia, dando la mano solidaria y amiga como corresponde. Estamos también incrementando el número de becas. El año anterior pagamos las 450 becas. Este año estamos inscribiendo ya a las familias de Piñas para dar 650 becas mínimo este año. Ya tenemos presupuestada las 650 becas y aspiremos a merecer el apoyo del INFA para incrementar a mil becas este mismo año. Pero ya la palabra cumplida nuestra es 650 becas en el año 2010. Alcalde de Vía Telefónica, la señora Nelly Jaramillo, coordinadora de la calle, de la ciudad, perdón, Guiricuña, sobre la adecuación de la casa comunal. ¿Hay algún compromiso suyo con nuestra comunidad? Bueno, el compromiso del alcalde es con todos los, todas las comunidades. La palabra de Vía Telefónica, muy respetuosamente la inquietud de la señora. Nosotros de manera oportuna vamos a ir atendiendo. Vamos a apoyar y estamos apoyando, no voy a mencionar ahora las casas comunales que hemos hecho y que estamos adecuando y trabajando como la del barrio San José y algunas otras que vamos adecuándolas poco a poco. Pero siempre lo vamos a hacer en la medida que la casa comunal sirva también como una casa multipropósito, en lo cual nos puede servir como sala de velaciones eventualmente, nos puede servir para los programas como Creciendo con Nuestros Niños que llevamos a cabo con el INFA, que tiene a más de mil niños en nuestro cantón. Es decir, justificarse. Que se justifique realmente el funcionamiento pleno y ojalá los 365 días del año para que realmente esta infraestructura sirva. Cuente con nuestro apoyo. Nosotros agradecemos también a la ciudadanía de nuestro cantón que hacemos todo en una comunidad. Siempre estamos avanzando mucho más con eso. Hemos privilegiado la administración directa de los recursos. Siempre tenemos una contraparte, sea en mano de obra o materiales de parte de la comunidad, con lo cual podemos avanzar mucho más. En el tema de contratación apenas tenemos de obra dos contratos en esta administración. Todo lo estamos haciendo por administración directa. Y en los dos contratos, conforme a nuestra palabra, estamos cumpliendo, disminuimos del 30 al 20% los costos indirectos. Solamente ahí tenemos un ahorro del 10% en lo que costaría ser una obra en las administraciones anteriores y en esta. Alcalde. La ciudad del Cisne también, señor Ingeniero Rocha, le pide que la partenal de los atienda. Mire, en la ciudad del Cisne tenemos un programa de mejoramiento de barrios. Somos el primer municipio en la provincia que va a cometer en este proyecto. Hemos presentado ya los perfiles al Banco del Estado y al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. No me gusta hablar de lo que se viene. Pero estamos trabajando para conseguir mucha mayor cantidad de recursos para piñas. Vamos a transformar, como nos comprometimos en campaña, a la ciudad del Cisne con el programa de mejoramiento de barrios. Y ahí habrá un arreglo integral de la ciudadela. Y en los próximos días voy a hacer una visita para reunirme con ellos, para hacer un levantamiento tanto a nivel del terreno como levantamiento de la información socioeconómica para conocer el estado de situación de cada una de las familias de la ciudadela del Cisne. Pero el Cisne justamente y la Merced son realmente una situación caótica en la que nos han dejado de administraciones anteriores. ¿Quién es? Donde por clientelismo se ha dado paso a dilapidar los terrenos municipales sin ningún orden ni planificación. La mayor parte del tiempo la hemos empleado con nuestra maquinaria en el sector rural. Nosotros dijimos que vamos a trabajar de afuera hacia adentro y ahora vamos a trabajar también en nuestra ciudad de afuera hacia adentro. Pero creo que la mejor forma de ser solidarios, de ser hermanos, de realmente sentirnos piñacienses es que llegue la mano de obra municipal, que llegue la obra primero a los sectores a donde jamás, quizás en muchos años, por lo menos ha llegado la mano del gobierno municipal. Ahora se ha recobrado la fe y la esperanza. Yo los invito a seguir con optimismo pensando hacia el futuro y ahora que cumplimos 70 años de cantonización, seguro que sí, todavía estamos más firmes hacia adelante hacia el futuro para mejorar nuestra calidad de vida.